¿Para qué? Para verlo ¿Qué vas a ver? Para esto Es que lejos ya, es que como ya sabes que yo no sabía cómo ver video ahí Ya cállate Y quieren que tenga más suscriptores porque yo tengo siete Y no lo voy a poner a... Yo tengo siete ¡Cállate! Yo tengo siete Y Isaí tiene una pena Porque yo me sacaría su canal ¡Qué paipete! ¡Nos vemos! 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 Es que... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Mate! ¡Viva que estás jodiendo! El derribo por todas, por eso... Gracias por la petición de cesión. No, ¿qué es? Mira, no tengo ni idea de la petición de cesión. Claro, eso estábamos diciendo, ¿verdad? ¿La petición de alcohol y quieres un café? Perdón, no tengo ni idea de la petición. ¡No, no, no, no! Sí, bien, cierto. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya, ya lo voy! Gracias. ¡Toma, sal, que se vuelva! ¡Estoy en la... ...y a un cojín bolas de ese periódico, ...con la petición de alcohol. ¿Un cojín? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Mucho mal hecho para... ...y... 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 ...y...